Bueno, como todos los años, la gente de San Pacho nos ha dado nuevamente una fecha. Yo creo que ya es la quinta edición este año. Como todos los años, se va a concentrar ahí en el predio del ferrocarril. Y bueno, la disciplina consiste en hacer 5 kilómetros de trote, 20 de bicicleta y nuevamente 2 kilómetros y medio de trote, Roque. Bueno, ¿estarían viniendo ciclistas y maratonistas de toda la región? Sí, sí, va a haber un buen número de participantes porque ya están las últimas 3 fechas. Los campeonatos están muy comprimidos, están al rojo vivo. Así que, y como todos los años anteriores también, yo calculo que vamos a tener entre 130 participantes, alrededor de ese número. ¿A qué hora más o menos estaría la concentración? ¿A qué hora va a comenzar? Bueno, las inscripciones arrancan a las 13.30, el predio acá del ferrocarril. Y estaríamos largando 15.45, no más tampoco. ¿Hay maratonistas y ciclistas de Maquena que van a hacer de la partida, José? Sí, sí, totalmente. Ya hemos tenido varias consultas, también confirmaciones, Roque. Los chicos están muy entusiasmados, también, porque quedaron un poco motivados con el tema de la carrera del domingo pasado. Así que, bueno, es como que se enganchan con esto y yo creo que van a tener un buen participantes de los atletas locales. Bueno, ¿se van conformando los equipos? Porque sería un maratonista con un ciclista, así es. Sí, sí. Puede ser eso lo que vos decís, es combinado. Uno hace la bici, el otro hace el trote. Y si no, un atleta puede hacer todo solo también. Ah, lo puede hacer solo. Sí, sí. O sea, arrancaría trotando los 5.000 metros, llegaría, agarraría la bicicleta, hace los 20 kilómetros de bicicleta, bajaría de la bicicleta y haría los últimos 2.500 metros trotando. ¿Generalmente hay atletas que hacen esto? Sí, sí. En Maquena tenemos 4.500, Padrito Fiocchi, Agustina Ojeda, alguno más que no recuerdo ahora. Y de la zona hay varios, sí, sí. Seguramente requiere un esfuerzo un poco más complejo, un trabajo más complejo. Sí, sí. Tienen que estar bien preparados porque te demanda a una hora 30, a una hora 45 terminar las dos disciplinas y lo hace solo, Roque. ¿De afuera vendrían de qué localidades, José? Sí, tenemos gente ya confirmada que están haciendo los campeonatos en el cual también están punteros, la gente de Río Cuarto, la gente de San Pacho, la gente de Molde, gente de Ará, gente de Adela María, gente de San Basilio y creo que tenemos gente de la zona de La Pampa que van a venir por primera vez.